¡Sí! Dulce fue el beso, con que nuestra boca, encendió de amores, a otra boca en flor, cuando con el beso, toda el alma loca, milagrosamente palpitó de amor. ¡Qué dulce es la boca, que ardorosamente, con besos ardientes, quisimos sangrar! ¡Ay, pero más dulce es la boca ardiente de aquella que nunca podremos besar! ¡De aquella que nunca podremos besar! Dice mi coro, que dulce fue aquella boca, que siempre quise besar, la boca que siempre quise besar, los labios que siempre quise probar, mamá. ¡Qué dulce fue aquella boca, que siempre quise besar, la boca que siempre quise besar, los labios que siempre quise probar, oye bien! ¡Qué dulce fue aquella boca, que siempre quise besar, la boca que siempre quise besar! ¡Ajá! ¡Suy la lele! ¡Ajá! ¡A la capica! ¡Ajá! ¡A la capica! ¡No, no, 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 parená! ¡Qué dulce fue aquella boca, que siempre quise besar, la boca que siempre quise besar! Que usted no va a la rumba buena suena Pero usted no la va a bailar No, 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 no me dejes cosas buenas Un beso quiero, un beso tuyo quiero No, 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 no me dejes cosas buenas Que tú sacó aquella boca que siempre quise besar Sí Gracias por ver el video